Santiago de Chile, estamos transmitiendo señoras y señores, ya llegamos ahorita, acabo de llegar en la plaza de armas de Santiago de Chile, para toda la gente linda que me quieren ver, ya estoy acá ya estoy acá en el parque, estamos transmitiendo en vivo y en directo, acá estamos en Santiago de Chile en vivo y en directo, batería, acá estamos en la plaza de armas estamos en la plaza de armas, estamos en la plaza de armas, vamos a disfrutar un rato, vamos a grabar un poquito para que la gente se conecte, hoy día es el único día que voy a estar acá el único día, vamos a ver a Manimú si está por acá vamos a caminar un momento, transmitiendo en vivo y en directo vamos a ver el día hermano, un otro día que charleo acá y para que quieran, de intentar tomarse, acá estamos haciendo un poquito lo que trabajan, ellos son comediantes chilenos, ellos trabajan en la mañana Ahí está. Ellos trabajan en la mañana, vamos a ver. ¿Qué hacemos por acá? Ellos trabajan desde temprano. ¡Monito! ¡Hola! ¡Ay, empezaste a ver! ¡Ya me saco! ¡Ay, empezaste a ver! ¡Ven, señor Avento! ¡Muy bien, señor Avento! ¡Muy bien, señor Avento! Tengo todo el placer hoy día y todas las ganas de trabajar para ustedes, señores. Solamente voy a pedir que no me apuren mi espectáculo, porque toda cosa apurada sale mal. ¿Toda cosa apurada sale mal? Toda cosa apurada sale mal. ¡Qué huevo! ¿Lo han pensado ustedes? ¿Lo han pensado ustedes? ¿Te dais cuenta? Tiraste una talla ahí nomás y la gente se ríe. Está bien, hermano. Está bien. Eso es tener sentido de humor también. ¡Eso es bueno, no lo veís! Hay una parejita, mamita. ¿Por qué no avanzas ahí con su mamita? Ahí hay otra mamita más. ¡Avanza, papito! ¡Avanza, mi amor, avanza! ¡Avanza, mi amor, aquí! ¡Ya, papito! Eso es lo que te quites, no vayan. ¡Tiene la hueva que hueva! ¿Viste? No hayas de huevo eso también. ¿Qué hacer las huevas? ¿Por qué no se van a tirar? Andan puros hueantos nomás. A lo mejor vienen del barrio alto. Por eso... Papito, ¿estás grabando, hijo? Mío, un poquito. ¿Qué no voy a buscar otra cámara? Que está bueno, no caen una. ¡No, hombre! ¡No, hombre, yo me voy a cantar en serio! Ya, ya está bien. Ya, ya se fue el que estaba ahí. Ya, yo estoy haciendo la tabla porque hay huevones que a él lo llaman fortelé. ¡Ajales para afuera, güeya! Ya, vamos a comenzar. Ya, pues no mire, señora. No quise avanzar. Puta, no lo hace por mejor adelante, güey. Papito, ¿y esto con Lola? ¡Abrázala! ¡Enganchemos ahí! ¡Eso, huevón! ¡No! Felicia, dale gracias a Dios que vos podías abrazarlas, chucha. ¡Ja, ja, ja, ja! 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 Ya no le pongan guán, ¿eh? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya me hubiera enganchado! ¡Qué rato ya los tendría! ¡Todos cagados la risa! ¡Mira, los vamos a acomodar! Pero acuérdate que en un momento más... ¡Llegaron hueones, pues mamita! ¿Tiene una hora para quedarse, mamita? Miren, el hombre está sentado en la bicicleta, no tiene ni asiento, lo aguanto la feo, me dio en el hoyo ahí. Ya, mamita, no pasemos ni una raya más con esta gente, concho, mamá. Dejemos la raya. Es que se rió, se rió, mamá. Y a veces se rió, claro, que son de los tílicos, chilenos, ¿verdad? Es la parte que más me gusta de la vela, porque en la casa me voy a cader, que estoy mal. Y ahora pégame tú para calentar el cuerpo un poquito. No, ahí nomás, déjalo ahí. Y ahora sí. Ya, ya sin cara, déjalo. Ya sin cara. Déjame un bolsito lindo. Uy, uy, uy. No lleve cualquier ruende a su casa, lleve cualquier ruende a su casa. ¿Cuánto? Están agotadas, el último lo compré yo. ¿Cuánto? La de enero. Puro amor le entrego a esta mujer. Me cree, mamita, que la... 35 años que estoy enamorado de la misma mujer. Mira, ¿ves qué lindo? Claro, que si sabe esta buena me saca la suya. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya, se puede hablar con ustedes ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Yo a estos hueones no los llamé para acá, así que no estoy... Estos hueones vinieron solo los hueones para acá. Eso es amor, ¿viste papito? Eso es amor, Juan. ¿Tú eres capaz de darle un beso a tu mujer? Sí, yo. Ah, si no, con... Bueno, si no saben besar a la mujer, los hueones. Ah, esa hueá es pasta base, muchachito. Por toda la lengua blanca, la mujer es feo. Eso es amor, Juan, respeto con la mujer. Mamita, ¿con quién anda usted? ¿Qué es lo que soy Joel? Mi pareja. ¿Su pareja? ¿Cuántos años? Hace poco. Hace poquito. Hace poquito. Y no le abraza el hombre, la niña ahí con la hueá. Abraza, la viejo curiante. ¡Camba, qué hombre! La mujer es la que te pega a la farba, chuchito. Ya le dio vuelta, ya, ya le dio vuelta. A la mujer hay que amar, la hueón tiene que quererla. La hueón, a la mujer, aunque sea fea, hay que quererla igual. Oye, corta tu deseo, ¿ah? Esa es la dura nomás, tú fea, chuchito. Oye, ya, cálmate, hombre. De la fe a la chuchito. Oye, ya, hombre. ¿Cómo te lo jure tratarme así delante de la gente? Primero tienes que dar, gracias a Dios, que nunca vas a encontrar una mujer igual que yo. Esa es la idea, hombre. Cálmate, quiero ir a mi mamá. ¡Cállate, chuchito, es la hora! ¡Ay, qué te pasó! ¡Dígate, chores! ¡Ay, qué te pasó! Esta buena todos los días peleando, anda pasando vergüenza. Oye, no seas mentirosa. Ayer lo invitaron a un cumpleaños, los cabros chicos le agarraron a palo, creen que era la piñata. Oye, cálmate, hombre. La semana pasada, como a la playa. Sí, mi mamá. Hola, ¿qué tal, amigos? Ya estamos transmitiendo en vivo y en directo. Ustedes ya vieron los cómicos chilenos. Ahora los vamos a ver a los cómicos que están palteados, avergonzados, porque no hay nadie. Mira, qué vergüenza, carajo. Mira. Ellos son los cómicos peruanos que están dando lástima ahorita. Están dando pena porque tienen que esperar al chileno, a los cómicos chilenos que echan ven, para poder ir a eso. Saludos para toda la gente de Perú ahí, para la gente de Huacho, para la familia Cano. Cano, bravo. La ciudad de los brujos, Huacho. ¿Qué tal? ¿Qué hace gordo? ¿Está bien? ¿Tranquilo? ¿Qué tal batería? Esperando que nos dejen trabajar. Sí, me vas a ver tu show. Sí, vamos a ver, vamos a ver. Ya. Ya, hermano, no hay problema. Tengo video. Mónica, pasa video para ir. ¿Hay video? Hay video para vender a la gente. ¿Papi? Traeme el video y trae las cosas para acá. Trae el video para acá y trae las cosas. Ya, chicos, ya estamos en la plaza de armas, para que no digan, mono, llega muy tarde, siempre viene tarde, mono. Ya estamos en la plaza de armas. Ya corran, comparen. Siempre dicen, no, es que la gente no vengo a estas horas yo. Yo siempre vengo a las 11 de la noche. La batería, chévere. Gracias. Ahí está el amigo tomando fotos acá. Último día, que me quede en Chile. Último día, último día, que me quede en Chile. para que vean que mira los peruanos, como aman a sus compatriotas. Un saludo para Evento Ludimusio. ¿Cómo? Evento Ludimusio. Evento Luis Ludimusio. Evento Ludimusio. Estamos en la plaza de armas, amigo. Hoy día es el único día que voy a chamear acá. Los que quieren videos, ¿dónde está mi niño? Los que quieren videos, por si acaso tengo videos, para que las personas que... Sácame abierto, ábranme los peruanos. Ábrelo. Ahí está. Unos cuantos años. O sea, casi vuelvo a vender videos. Sí, hijo. Todo lo que se toma fotos siempre lleva un recuerdo. Un video. Videito para que te lo sigo. Colección completa. Vale, solamente dos por cinco nomás. Colabore videito, porque tú sabes cómo vive esto. Chévere. Gracias. ¿Cuánto valen los videos? ¿Cuánto valen los peruanos? Dos por cinco. Covido por cinco, te doy un calendario. Chápe, a ver, ¿no es esto? ¿Te ha podido muestra? Claro. Cholo, un favorcito, ábramelo esto. Ábramelo, ábramelo. 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 Oye, pero... ¿Este es todo chau de aquí o de allá de Perú? No, de Perú, hermano. ¿Qué pasa? ¿Ese video lo estáis trayendo de Lima? Este no estáis niña tú, hermano. Sí, se está. Ábrelo todo, gordo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, mañana me regalé una fotito, pero colabora con el video y... ¿Sabes qué? ¿Qué hablo más? Hoy día me estoy yendo a Perú. Gracias, papá. Pero no, fotito, sí. Vamos acá, pa' acá, un fotito. A que vean, mira, estamos en Santiago de Chile y todos mis compatriotas se están tomando fotos con el mono Paveiro. Chonche. Los que quieren mandar saludos, manden saludos a cada causa porque toda la gente... Cinco lucuitas son dos. ¿Puedes tomar las fotos? ¿Eh? ¿Puedes tomar las fotos? ¿Tómalos las fotos? Sí, sí. ¿Puedes tomar las fotos? Hoy día, porque no lo voy a llevar a Lima, por lo cual lo voy a llevar. Ya, estamos en Santiago de Chile, Cholo, en la Plaza de Armas. Acá con mi sobrino. Ahí está, con el sobrino, con el sobrino. Ahí está. Un video. Chévere, papi. ¿Ya te pasas tú? ¿Ya te pagué, monó? ¿Ya te pagué? ¿Te pasé las cinco? ¿Ya te di? Puta madre, que estoy volado. Yo te pasé cinco a ti. Ya, ya. Te dio diez para que sean los dos. Claro, ya aparte. Ya, papi, gracias, gracias, hermano. Gracias. Chévere, papi. De alguna manera, viejito. Gracias. ¡Aló! ¡Ah! Ya, batería. Manda saludos, pecaosa, para tu gente. Para la Esperanza, Trujillo. La gente linda de Trujillo, de la Esperanza, acá mi compañero está colaborando con los videos, mis hermanos. Cinco lucitas nada más, hermano, colabora con la gente. Por eso ha venido temprano, hoy día. Venga, ven, ven. Venga, ven. Saca detrás. Mamá te va a ver? ¿Cuándo va a ir a Colombia? Cualquier momento. Usted de Colombia. A ver, saluda acá, pues, saluda acá. Un saludo para mi familia en Colombia, en hasta aquí. ¿Se ha reído conmigo? Se viene a divertir mucho. Mira, para que vea que también ahora, para que vea que lo hago reír, también. Claro, que le hago reír a todos los colombianos, y ahí, venezolanos, para el paraguayo. Cualquier momento, cuando me contraten, morsito. Un gusto, madre, un gusto. Ahí está. Ahí está. Todo está llevando su... La gente es Trujido, es rico por venir. Por venir, la gente es Trujido, con el mono pa' ver. Ahí está, tu video causa. Colabora, cinco lucas, quita nomás. Claro, pecausa. A ver, todo. Con él. Tienes que colaborar a la gente, pecausa, te colaborar a la gente. Todos están colaborando, acá también están colaborando. Puedes pésame, cinco lucas. No tiene cinco lucas por ahí. A ver, agárralo. Bonito, mira, que no, que no, pues toma bien, besoye. A ver, a ver, a ver, a ver. Ahí está. Con la foto. Un video. Yo soy. ¿A qué sí te llama? Colabore un video. Sí, oye, llámale, 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 Oye, ahí. Oye. ¿De quién es el vuelto? Acá. Ahí está. Sí, pero colaboren un videíto, papi, Ya, callá, papi, no hay problema. Le doy su cuento. Dale cinco y me da cinco a mí. Estamos en la plaza de Santiago de Chile, chicos, en la plaza de Santiago de Chile. Tocas cinco más chamados. Y dame, a ver. ¿Cuándo te va, bueno? ¿Cuándo te va? Me voy a... ¿Cómo te sientes acá en Chile? No, está muy bien, hermano. Ahí, ahí va. Mira, ¿sabes lo que pasa aquí? En Chile, igual, estoy a todos años con la cocina y todo, pero acá se gana la vida, hermano, yo me siento muy contento porque acá la gente peruana se ha comportado como la puta mar y a veces uno se siente muy contento cuando la gente peruana te trata con cariño, con amor, entonces es una alegría que la gente te quiera, pues sí, claro. Y hoy día me voy a Perú, hoy día trabajo a... ¿Qué le pasó al monstruito con el trobo? Eso es lo que no me parece. El monstruito no sabe lo que pasa de que no ingresó, tú sabes cómo la policía acaba. Si tienes que tener... Si te pones nervioso, cagás. Eso es lo que se ha puesto, lo que ha pasado con el hombre, el hombre se ha puesto un poquito nervioso, y le han dicho unas palabras que ellos dicen, y no pudo completar las palabras correctas, y se volvió. ¿Qué podemos hacer? Si yo también, si no agarraba, si no ponía las palabras correctas, entonces me hubiera quedado también, pero me quedaría acá. Claro, vamos para allá, acá vamos, acá vamos, acá donde están toda la gente. Acá todo el público, acá todo el público está esperando a los cómicos peruanos, a todos los cómicos peruanos, los que desean los videítos. A ver, a ver, a ver un minutito, tomala con la ceñita, un minutito, ¿ya? ¿Ya? ¿Chévere? Bacán. Un minutito bonito. Muchito. ¿Qué es? Hacele fama en Colombia, amor. ¿Qué es? La calabamba, mira. Señor me lo bendiga, me lo agradezco. Que lo bendiga a usted, Y mis bendiciones, monito, me voy muy feliz, para Colombia, y usted tiene mucha fama. Gracias, gracias. Señor lo bendiga. Muchas gracias, gracias. A ver, por acá. Gracias. Ya. Gracias. Lo que quiera es tomarse fotito, batería, pero colaboren con uno, porque ya me quito hoy día a Perú. A ver. ¿Vecea colaboren? ¿Cuántas? Cinco lucas, son dos discos y una lámina de completo. ¿Qué hora yo? A ver, ¿me puede dar? Claro. Ahí se le puede mandar el saludo a mi esposa, ahí se llama. A tu esposa. Mira, tú manda salud acá, este video que tú ves que estoy grabando, esto lo van a ver en YouTube, lo van a ver en mi canal, a veces en todos los cómicos, ahí lo vas a ver este video. Entonces lo sacan y comparten el público. Ahí saluda ahí. Ahí saluda con mi esposa, y saluda a tú también, que también crea que tú lo saludar. ¿Cómo se llama ella? Yo soy Luis Salazar. Yo soy Luis Salazar, un saludo del monito pavé de los cómicos peruanos. Estamos en Santiago de Chile, un saludo para toda mi gente, que siempre comparten el video y se inscriben a mi canal, monopavélooficial, y siempre traten de poner un like. Vamos. Vamos a la foto. Vamos a mandar un saludo bonito. Ya papá, no te preocupes. Todos los saludos que tú desees. Hoy saluda a la familia de Cifuentes de Barranca, estoy acá, pasándola bien con mi compadre Mono Pabel, vamos a pasar la raja, y apoye a toda la gente peruana, para que se vaya feliz, contento con toda la familia, y que la pasemos bien. Saluda a la familia de Cifuentes, capa de Barranca, y a mis amigos acá, que están en Chile, jugando la pelota, vengan lo que puedan, porque todavía no empieza, muchachos, empieza el show, ¿cierto? A las 9, 10 de la noche, porque tú sabes que hoy te están trabajando los cómicos chilenos. El último día que se queda el Mono Pabel, aproveche, compre los videos, que están baratos, ¿cierto? Macán, hermano. 5 lucas, 5 lucas baratos. Barato de recuerdo, pero a ver que te dé la propina. O sea, me dé la propina. Mira, la gente está comprando su videíto. Enséñalo, hermano. Acá está el Mono Pabel. Ahí están los videos, hermano. Están comprando los videos acá para la gente linda que no... Saluda a tu mamá, saluda a tu mamá. A ver, a ver. Saluda a tu hermanita. A la... A tu hermana, a la... 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 Saludale, saludale. Saluda, saluda. A tu mamá, a tu mamá. A tu mamá. ¿Mamá? Sí. A tu... A tu papá, Saúl. ¿Salud? Saúl. Saúl. Y hay que seguir caminando. Ah, en Palsón, Palsón. Manjimú, ven. Van a salud al Facebook, que estamos ahorita. La gente aquí no está esperando. Ah, a toda la gente, pero ahora recién estamos acá recién esperando nuestro turno. Estamos acá con el Mono Pabel. Quiero mandar un saludo para el Mochillo de la Risa con mucho cariño. No, mentira, mentira. Un saludo para el Amigo del Mago y ya con mucho cariño. Estamos acá, en el Estado de Chile. A partir de la nueve de la noche vamos a comenzar la rutina de... No te burles, chiquito. ¿Cómo te estás burlando? Ese señor, por la culpa del señor, no viajó al mon... no viajó al monstruo. El Mago ya tiene la culpa. Está molesto. Está molesto porque le quita a tratar a la gente. Pero ¿qué le he hecho? Yo no lo he hecho nada. ¿Tiene plata y me voy a cambiar? Se ha roto el ruedo porque... Yo lo que hago, yo. ¿Puedo meter plata por cambiar? ¿O sea, también? ¿Por qué? ¿Y qué? Lo que hiciste en güey, chico. Pero, ¿ves, qué? Lo que hiciste en güey, chico. ¿Qué? De acuerdo. Yo no voy a tener sensión, para mí, brother. ¿De qué plata se a quedar comprando? ¿De acuerdo? Cualquier cosa está grabando, ¿no? Hola, ¿qué tal, amigo? Estamos aquí en Santiago de Chile. Estamos grabando en vivo e en directo a toda la gente acá. Este es el lugar de la gente que tú tienes, viene a disfrutar un momento, a relajar y ya está bien. Toda la gente, los carabineros, no dejan trabajar. ¿Por qué? Porque el momento que yo me he puesto a querer actuar, me ha comenzado a pedir documento. Entonces, eso es lo que pasa aquí. Estamos transmitiendo en vivo y en directo. A todos los peruanos ahorita le acaban de poner este... Pide documento. Hay que pedir documento los carabineros. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el momento que yo me he parado al costado de los cómicos carabineros y la gente comenzaba a verme a mí. Como la gente ven al mono, lo han visto al mono para ver, la gente todo ha compartido y se han comenzado a venir a otro lado. Pero es un ratito que los carabineros, ¿por qué me estoy escapando? Han estado trabajando los cómicos allá. Me vieron a mí y la gente comenzó a venir. Y entonces, que han hecho ahorita los cómicos chilenos, se han quejado ahorita que están... Y la gente han venido todo. Pero un ratito vamos a hacer hora por ahí. Ahí nos tomamos fotos. Vamos a sacar a mí por acá, porque la gente... Es que yo no tengo documento ahorita. No tengo documento. ¿Documento tiene mi señora? Sí, mi amor. Es un ratito, pero antes que le piden los documentos, se llama. Yo me he escapado. Mira, chicos, mira, mira. Mis compatriotas, todos mis hermanos peruanos están viendo. Mira, mira, el ruedo que está allá, ve. Allá están todos los policías, le han pedido documentos. Pero no se me acerque un ratito, voy a tomar fotos, voy a grabar. Le han pedido documentos a los comediantes que están allá. Le han pedido documentos. Mira, mira, mira. Ellos son peruanos. Y vamos a grabar. Lo que pasa es que los cómicos ahí se han tejado. No, 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 no. Hermano, escúchame. Un gusto. Estoy saludándonos. Mira, lo que pasa es que yo no le he hecho de mala onda. Yo soy cómico peruano. En mi país muchos me quieren a mí. Yo soy cómico peruano. Yo he estado grabando a ustedes. Al momento que he estado grabando, me he salido y no pensaba. En el momento que tú sales, hay muchos peruanos que nos vienen a ver. Es que lo que pasa, mi amor, es que yo tampoco lo he hecho con mala intención. No, si yo sé que no le hiciste con mala intención. Si no, lo que pasa, yo salí porque estaba grabando todo el show de ustedes. Ha estado grabando todo el show y a la hora que me he salido la gente se ha dado. Y por eso me digo la parte del otro lado. No es mi culpa, discúlpame, porque yo lo estoy pidiendo disculpas. Si quiere yo me paro acá un rato y me siento a su lado y lo grabo todo hoy para que la gente vengan más gente. No hay problema. No, pero por eso, papá, no hay ningún problema. Por eso no es mi culpa. Yo también tengo 40 años en este año. Yo tengo 40 años. Si no, lo que pasa es que yo he venido acá a pasear, a grabarla a ustedes. Porque siempre es bueno también ver este... Yo lo pongo en YouTube, por lo que habla de los chilenos, de los peruanos, ¿no? Entonces, no, lo he hecho con mala onda. Yo creo que me comprendan, no me lo he hecho mal. No, es que yo tampoco no sabía eso. Yo no sabía lo que pasa acá, pues. Yo es primera vez en mi vida que vengo por acá. Pero para otra vez ya sé, para otra vez ya sé que ya no, entonces me voy a... No, es que yo no conozco. Yo te lo veo sinceramente. Yo he venido a pasear acá. Entonces yo no sabía tampoco. Y ahorita me digo que la gente se me va. Entonces me he corrido por la parte de atrás y con la gente se ha montonado. A ti discúlpame. Yo creo que me pido disculpas. Yo creo que estoy perdiendo perdón y pido disculpas, hermano. No te vayas. ¿Por qué fue la hueá perdón? No. Yo creo que hablando se entiende, hermano. Yo soy muy amigo del indio. Yo soy muy amigo del indio. Mira, yo perdí toda una primera parte y me hice cagar la garganta una primera parte. Ni siquiera una lucha saqué porque no me gusta pedir limón. A mí yo no ando macheteando en la calle. No, papá, no. Yo soy un guón que llevo años aquí. Está bien. Y que se me llena aquí. Está bien, papá. Está bien, está bien. Antes disculpas, hermano. Estoy pidiendo disculpas. Yo creo que el disculpas se puede pedir. ¿Ok? Más que nada fue la salida de los muchachos porque ellos saben que si trabajan de noche tienen que instalarse en la noche como corresponde. Pero por eso, yo estaba grabando a la gente porque yo me estaba riendo de lo que decía que usted le estaba volviendo. Y estoy grabando y me voy. Y así, así. Un saludo para toda la gente peruana, hermano. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, amigo? Buenas. Oye, lo que pasa es que, señores, lo que estamos haciendo es una cosa. Un saludito. Un saludo para la Pueñipiedra. No he hecho en mala onda de tratar de irme, pero lo que pasa es que lo que ha pasado es que la gente ha venido acá. Los comediantes han estado trabajando al otro lado. Ustedes me estaban viendo que yo estaba grabando. Un rejito. Yo estaba grabando, mira, todos mis hermanos compatriotas. Vamos adelante para que la policía no moleste. Mis hermanos peruanos me vieron a mí y comenzaron a tomarse fotos conmigo. Y los cómicos que estaban en el otro lado se fueron a mi ruedo. Y han tenido un... El cómico chileno ha tenido un ruedo ellos. Yo lo estaba grabando. Ustedes mismos están viendo que yo lo estaba grabando. Y al momento que yo salí, ya la gente comenzó a seguirme. Tú sabes que como la gente siempre quieren a sus cómicos peruanos, pero no la he hecho con mala onda, la he hecho para que la grabara en un momento, ¿no? Y toda la gente quiere que de repente no vayan a sentirse mal, porque yo he venido de repente con mala onda o a sentirle mal a los cómicos chilenos. Cada uno tiene su público. Yo me siento muy orgulloso que vengo a mi país, acá vengo a Chile, y tengo gente que me quiere, gente que me ve en el Facebook, en el YouTube. Y yo como peruano que soy me siento muy emocionado. A ver, tómase la foto, mano. Ok. Soy de Chincha, Perú. De Chincha, ven, mande saludos. Saludos para toda la gente de Chincha, Perú. Para toda la familia, Villa, Villa, Luyo. Mande saludos para la gente de Chincha. Todo va a salir en YouTube, papi. ¿Qué tal, papá? Ahí están unos compatriotas peruanos. Sí, mi señor Marquete, yo estoy recién de 15 años de aquí en Chile. Te invito por YouTube. ¿Qué pasó con un mostrito? Un mostrito no pasó. Yo soy de Ica. De Ica, un saludo, ¿qué familia? Familia del Río. Familia del Río, de Ica, un abrazo, un saludo. Acá está un compatriota en Chile. Y acá hay bastantes peruanos, hermanos, mira toda la... Saludos a Juan Luis y Gacho. Juan Luis y Gacho, un gusto. Suerte. Igual. Y para adelante con el éxito bonito. Gracias a ustedes. Gracias, nosotros vivimos del público. Nosotros nos sentimos muy emocionados y contentos. ¿Hay un local? No, yo me voy hoy día, yo me voy hoy día. Si no, lo que pasa es que el juquito es que... ¿Se ha picado? No, se ha picado, se ha picado. Porque bueno, está prohibido vender esta agua así. No, 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 no. La gente lo deja, no. No, 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 no. ¿Quién se ha puesto? No sé, no, no. ¿Algo lo habrás sabido? Estaba viniendo, vieron una caja ahí y la agarraron mucho. Ya, pero... ¿Es que tamales o qué se mandan a vender? No, pero no puede vender. El agarrar que echan, claro, eso no puede ser. Pero también es un saludo para todos mis... Ahí está mi gente. Ahí está la gente toda peruana. Estamos hoy día... ¿A qué hora son amigos? 7 y 20. Acá a las 7, en el Perú es las 5 de la tarde. 5 y 20 en Perú. 5 y 20 en Perú. Acá estamos en Santiago, Chile, en la plaza de armas. Vamos a ver, vamos a ver si trabajamos. Vamos a Chabuca, vamos a Chabuca. A Chabuca, no vamos a llegar a Chabuca. Vamos a Chabuca, vamos para acá, chicos. Pero más tarde puede trabajar. Sí, más tarde sí, a partir de las 9 de esa hora ya ellos se van. Sí, sí, no, lo que pasa es que sí. No te vayas, ven para acá. No, igual ayer he trabajado a las 9 de la noche. Yo estoy entrando a partir de las 11 de la noche, eso ahora. Ya chicos, hoy día me voy a Perú. Chicos, no se olviden, el día sábado estoy en la Alameda de Chabuca Grande. Ya le he castigado 14 días. 14 días estamos acá en Santiago, Chile. Ya el día sábado estaré grabando. Estaré grabando en mi canal Monopabel Oficial. Tengo dos canales. Estaré grabando a partir de las 7 de la noche en la Alameda de Chabuca Grande. Les voy a contar a toda mi gente que ha estado en el Perú. Cómo se han portado mis hermanos peruanos. Un abrazo. Todo lo que tengo puesto, todo lo que tengo puesto son ropa que me han regalado mis hermanos, mis hermanos peruanos, me han vestido de pies a cabeza, zapatillas, zapatos, hasta calzoncillos. Y me han dado, me han dado tres venezolanas y una chilena. Así es. Con todo cariño hermano, toda mi gente. Mira la ññita, salúdame a Mochito, saluda. ¿A quién quiere mandar saludos? Mira la ññita, todo ves, qué bonito. Mira, toda la gente lo va. Chicos, una levantada de mano nomás, sin hacer bulla. Ahí está toda la gente. La raja, Monopabel. La vamos pasando bien. Estos son mis hermanos peruanos que están acá, en Santiago de Chile. Para que vean, chicos. Por ley, esto entra a YouTube. Ahorita termino y lo comienzan a poner a YouTube. Yo termino de grabar y ¡fum! Lo están bombardeando ya en Perú. Al toque. Todo lo que hago yo, si me voy al baño, también lo graban y lo dedican y lo ponen a YouTube. Ya, chicos. Estamos acá en la plaza de... Ahí está la bandera de Santiago de Chile. Ahí está la bandera. ¿Cómo se llama esta iglesia? La catedral, la catedral, la catedral. Este también es la catedral. Correo al fallo. Santa Rosita. Ya nos vemos, chicos. Cuídense. Felicidades. Y vamos a cortar batería. Comparten el video si les gustó. Chévere, papi. Ya el domingo estoy... El sábado ya el viernes estoy llegando. Siete de la mañana. El viernes voy a descansar todo el día. Voy a hacer el amor a mi mujer porque no he hecho todo esta semana. Y el día... El día sábado ya estoy chambeando en la Lamea Chabucagrana. Un abrazo, un cariño del Mono Pavel aquí en Santiago de Chile. Nos vemos. Chao. Cuídense. Despídense, chicos. Despídense. ¡Chao, Mono! No, no. Ahí nomás. Sin bulla mierda que va a venir la policía. Te llevan con todo. Nos vemos. Chao. Compartan el video. Chao, batería. Chao. Chao.